Hay opiniones divididas entre los transeúntes de San Miguel de Tucumán. Algunos opinan que se puede prescindir del barbijo en los espacios abiertos y otros prefieren seguir utilizando el barbijo en todo momento. En realidad nos han dicho después de la vacuna que ya no, y bueno, y ahora están diciendo de la otra, la variante Delta, y bueno, así que todo depende de lo que los médicos nos digan, pero sería buenísimo, ¿no? Porque ya hace calor, ya estamos dos años con esto, pero así que ojalá, Dios quiera, que pronto dejemos de usarlo. ¿Pero lo sigues utilizando por protección de la variante Delta? Claro, claro, porque nos aconsejan eso. Se debería usar en la vía pública y en los lugares cerrados, es súper importante, no dejarse de cuidar, sobre todo. Vos en particular, ¿por qué seguís utilizando el barbijo? Yo por miedo a contagiarme, por miedo a contagiarme y pasarla muy mal como pasaron familiares y amigos cercanos, sobre todo. Bueno, yo cuando está todo, no hay gente, no lo uso. Pero si hay personas cercas, me lo pongo. Debería ser rotativo. Si entra a un lugar cerrado, te pone el barbijo, si no, no. Pero a mí me parece que hoy por hoy, al aire libre, y así, con distanciamiento entre caminadores, vas de a dos, de a tres, no había problema. Y pienso que tiene que seguir la prevención, porque todavía no hemos salido de la pandemia, y yo creo que es un cuidarnos a nosotros y a los demás, a nuestros prójimos, así que yo particularmente lo uso en forma permanente, casi porque soy docente. Creo que al aire libre, uno puede sacarse el barbijo, pero no prescindir de él en los lugares cerrados, eso es lo que creo. Cuestión de cada uno, si se quiere sentir más seguro, usarlo. ¿Usted lo sigue usando para proteger? Sí, y para los demás, no tan solo para mí, sino para proteger a los demás.